Hola que tal amigos de Have a Nice Day, yo soy Ana Díaz y yo soy Octavio Salinas y sean bienvenidos a una edición más de este su canal Have a Nice Day. El día de hoy vamos a comentar el programa de exhibición de Kenia Medvedeva en el World Swing Trophy. Este video se ha hecho un poco famoso porque es como para fanáticos del anime y la manga y todo eso. Y aparte bueno, que mejor que hacer un programa de Sailor Moon cuando estás en Japón. ¿Y ustedes aquí? ¿Aquí es mi trabajo? Que además hay que recordar que Japón es uno de los países que más consume patinaje en el mundo. Si aquí consumimos fútbol, ellos consumen patinaje. Patinaje. Creo que ahí hay más pistas que aquí campos de fútbol, entonces la fiebre del hielo está allá, una cosa muy intensa. Y aquí está el Kenia mostrándonos sus habilidades histriónicas. Sí, y demostrando que no solo puede ser seria, sino también puede divertirse un poco. A los rusos como les encanta agregar cosas que no son música. Y empieza la transformación en Sailor. Está bien conjugada con la música y todo. Y el trajecito está muy bien hecho, ¿eh? Para una personificación completa le hizo falta una peluca. Ahora no sé si una peluca aguanta esos saltos triples encima. No creo. Pero el peinado está muy bien, la verdad. Y bueno, así como hemos hablado de que el bikini ya se puede divertir, aun cuando se divierte no deja de poner mucha atención a la dificultad técnica, incluso en estos programas de exhibición vimos ahí un triple triple, ¿por qué no? ¿verdad? Para ensayar. Que normalmente son mucho más sencillos, si acaso llegan a ser dobles y no muchos. Sí, no, por ahí a lo mejor un triple pero solito. No, un triple flip con la variación Tano. Ahí vemos que realmente lo disfruta, pese a que siempre la vemos como muy en su papel, no muy seria, muy concentrada, también de pronto es bueno ver esta otra cara de las patinadoras. Como más con el afán de solo estar allí y disfrutar. Bueno, con esta mujer, o sea, molinete nivel 4 cuando realmente aquí no lo necesita, ¿no? ¿Qué tal? Yo me pregunto, ella hablará japonés porque ya ves que Evgenia es una mujer poliglota. ¿Qué? ¿Qué idioma habla? ¿Habla ruso? ¿Habla inglés? ¿Habla alemán? ¿Válgame? ¿Cómo le da tiempo? ¿Cómo le da tiempo? O lanzarle un poco de francés. Lo pregunto porque si te fijas en algunas partes del video pareciera que está cantando. Pues muy bien, disfrutable el programa, difícil técnicamente hablando. Podría ser hasta un corto después. No sé. No sé. Podría ser. Sí, tiene varios elementos. Sí, a lo mejor nomás le haría falta por ahí más elementos que ligaran las partes fuertes del programa, me refiero a los saltos y los molinetes, pero pues por dificultad técnica no queda la cosa, eh. Igual podría ser una buena estrategia y algo diferente para un programa corto en su siguiente temporada. Podría ser. No, porque aquí la realidad es que todos los patinadores quieren ganarse a los japoneses porque son los que más, 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 más le invierten a este deporte. Si se fijan cuando ven videos de competencias o las transmiten, si se fijan en el público la gran mayoría son de Japón, así sean muy lejos de Japón. Sí. ¿Quién más hace eso? Sí, ya hablemos de competencias en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, siempre hay público japonés. Y bueno, este es un programa cortito, así que ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado. Nosotros lo disfrutamos mucho. A nosotros nos gusta el anime y el patinaje y que le vamos a hacer. Bueno, esténse al pendiente, ya saben que traemos muchas cosas nuevas y bueno, have a nice day, muy felices patinados. Saludos. Gracias. Saludos.